Muy buenas a todos, soy Benihugoso y hoy os vengo a traer un nuevo vídeo de Clash Royale Antes de comenzar, quiero deciros que he vuelto con los streamings, ¿vale? De hecho, hoy, esta mañana, a las 9 de la mañana, he hecho las últimas dos horas que había de temporada en directo Así que, bueno, seguramente estos días ya regresé con los streamings, que sabéis que llevo casi que un mes desaparecido Ha habido un comentario en concreto que me ha dolido mucho, que es uno gastándose su prime en apoyar a Benihug en sus directos Y el desgraciado no hace directos en un mes y es como, pero que he estado malito y de viaje y... Pero, bueno, no te preocupes, esto raro de sucede, pero sí, claro, ya le ha sacado un corto de encima, tematizado de Clash Arrama Sabéis que es porque la nueva temporada está tematizada de Clash Arrama, así que lo voy a reaccionar, lo único que espero que no me salte el copyright Pero no es que solo voy a reaccionar, porque pues esto dura dos minutos, tampoco soy aquí tan youtuber que te quiere sacar los dineros con 8 minutos de vídeo Sabéis que a mí me gustan los 20 minutos, y voy a jugar el mazo con las cartas que aparezcan en el vídeo Bueno, espero que aparezcan 8, yo calculo que sea, así que bueno, Supercell, ¿va a estar en inglés? Bueno, pero, nada amigos, ya está, el vídeo lo tengo hecho, hay aquí un millón de cartas O sea, se está rindiendo y les está diciendo de recorar la torre, redecorar la torre en vez de romperla, ¿no? Pero le ha dicho a los otros que no Sé que sabéis leer, ¿vale? Estoy consciente Ah bueno, uy la bruja un poco, un poco sin modales de gatito, ha dicho estúpida, ¿eh? Yo diría, esta, mmm... Estúpida torre, me parece bien en realidad Ah bueno, eso es lore, ¿eh? Se acaba de filtrar, chicos, la habilidad de la Super P.E.K.A. evolucionada que dispara rayos láser por los ojos Hombre, no estaría mal, porque igual así vuelve al meta, pero no lo creo Estaría guay, ¿eh? Oye, esto me recuerda cuando Clash Royale hizo una campaña con... bueno, en contra de una enfermedad de transmisión... eh... sexual Y... y puso la pantalla de carga toda de rojo, ¿eh? Igual es una referencia de eso, no creo, la verdad No le ha gustado ¡Joa, qué fea la de los espejos! Por cierto, mi mazo va a tener espejo 100%, ¿eh? Mi princesa Ya, lo estoy ideando en mi cabeza ya, ¿eh? Estos son todos skins que existen, ¿verdad? en el juego, pero es que como... la verdad ni me fijo en las torres, porque soy un poco empanado Perfección El rey en su momento menos egocéntrico Oye, pero creo que esto es una torre que está esta temporada O sea, puede ser que todo este teaser sea para promocionar una torre de la temporada A ver, no es... ojo, no me quejo, a mí no me quejo de que hagan contenido para... para estas tonterías, pero oye Le voy a dar un like, le voy a dar un like solo porque me gustan las animaciones de Clash Arrama, ¿vale? El punto del vídeo en verdad creo que solo es vender la torre, ¿no? Sí, pero bueno Tras tiempo pensando y meditando tengo el mazo Mira, aparece la princesa cuando se refleja en el espejo, aparece el espejo Aparecen los troncos cuando está la torre roja y cae un tronco Aparece la peca borrando con láser el tatuaje de la Valkiria Aparece el montal comienzo y aparecen tantos esqueletitos como dondes al principio Que creo que le estaban pegando... bueno, la bruja le estaba pegando a los dondes No sé, no me acuerdo, pero este es el mazo No está tan mal, encima tengo una carta evolucionada que eso está correcto, está poderoso Y si te das cuenta tiene dos de cuatro cartas potenciadas de esta temporada Y mira, no me voy a quejar, ¿vale? Sobre todo no me quejo de lo de la carta evolucionada Así que bueno, me voy a quitar ya el auricular porque pues solo me lo había puesto para escuchar el vídeo No me gusta tener puestos auriculares Y vamos a empezar A ver, mi queridísimo rival Joe Ay, qué raro, se me ha hecho ver las torres nivel 12, claro Es porque acaba de empezar la temporada y sabéis que cuando la liga es un poquitito más bajita El nivel de cartas está reducido, ¿verdad? Pero bueno, me ha asustado en plan de repente me he visto ahí las cartas Las dos y digo, ¿cómo? ¿Qué ha pasado aquí? No sé Bueno, voy a volver a meter esbirros con espejo Porque estoy viendo que gastarme una peca para una valquiria es algo un poquito Pues me debería de haber gastado la peca, la verdad Porque haber metido unos esbirros de cuatro delixir para que vengan unas fechas y me hagan Pues me ha molestado un poco Pero bueno, estamos bien, estamos bien Por cierto, te voy a dar un provechito por si quieres algún tipo de delicioso elemento, de delicioso manjar Porque ya os he mal acostumbrado Sí, como he estado estos días subiendo los vídeos a este canal grabados Bueno, este también es grabado Pero como os he estado subiendo los vídeos grabados En lugar de ser, pues, clips de streamings Pues he ido deseando buen provechito Y el otro día no deseo buen provechito Y ya he leído comentarios de Ven y me fallaste, la comida no fue lo mismo Y mi perrito lloró, mi gatito me abandonó Y eso, eso está mal, chicos No hacéis bullying, no, bullying no es chantaje emocional Así que bueno, nos va a meter por ahí unas flechitas Pero el hombre como que creo que se ha olvidado de que Hay que defender Y sobre todo una P.E.K.K.A. que está a nivel 13 Así que bueno, he tomado la sabia decisión de hacer un ataque a doble línea Pero por suerte he decidido acompañar al P.E.K.K.A. con unos espirritos Con el resultado tan magnífico de no tumbar una Sino que encima Dos torres Así que guay Me siento Me siento poderoso como para meter otra P.E.K.K.A. Esqueletos en todo lo que va de partida Pero El tío este tenía un mazo más raro que un perro ¿Verdad? Así que bueno, primera victoria con el mazo de clase a rama Completada, conseguida Y encima voy a subir un montón de liga, ¿no? Creo que ha ascendido de liga No, no ha ascendido de liga Vaya Ah, no, espérate, espérate Si ha ascendido Ah, no Vale, estamos acá sin maestros dos Bueno, es que sabéis que Al comienzo de la temporada Como está el potenciador de 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 victorias Por haber terminado la temporada anterior En campeones definitivos Pues, pues subes muy deprisa Así que bueno Buena suerte para nuestro estimadísimo TR769003 Que nos ha puesto ahí su número de teléfono y código postal Y le voy a empezar con la pequita de atrás Creo que me van a hacer falta aquí los pequeños esqueletitos Porque si no Me da la ligera impresión Vale, mira Vamos a colocar aquí un tronco Y ahora aquí los esqueletitos, ¿vale? Por favor, por favor Príncipe, compórtese Vale, más esqueletos con espejo A ver, realmente tirar esqueletos con espejo Es una Jugada muy mala Pero más mala es que te maten una peca con un dragón infernal Bueno, así es la vida, ¿vale? Complicada Son pasos que cosas No te preocupes Por lo menos Parece que el mazo del rival No sé Voy a tener algún tipo de uso para mi peca En el mazo del rival Es lo que quería decir ¿Vale? Así que bueno Estoy un poco confuso Vale Ojo, tiene caballero evolucionado Para emoción Tengo ganas Tengo ganas de jugar contra caballero evolucionado Mirad Solamente he jugado una vez Contra caballero evolucionado En todo lo que voy de temporada Y lo cierto es que Mi rival no lo utilizó para absolutamente nada ¿Vale? Le salió súper mal Y no le sirvió de nada Pero Pues tengo ganas Tengo ganas de ver una acción ¿Vale? Comprendo yo Que el rival estará intentando Ciclarse su dragoncito infernal Lo antes posible Y me da miedo que lo consiga Pero bueno Voy a acompañar aquí A mi señorita Doña Pequita Con los esberritos Y voy a colocar por aquí Mis amiguitos Los esqueletitos Para defender Mira No está tan mal siempre y cuando Matemos tanto a príncipe Como a dragón Y aún por encima Gaste a flechas Así que No hay tanto motivo Para quejarse Bueno Tengo encima ahora El montaporquitos Para presionar Pero fíjate que Me llama más la atención Colocar peca al puento Porque a ver Si mete un monta Va a llegar un príncipe Le va a hacer Le va a pinchar Y ahí se va a terminar La fiesta ¿Vale? Así que Considero que la Pequita Es un poquito más interesante Bien Entonces Pequita Por ahí avanzando Su principito oscuro Tiene que aparecer Para tanquearse Tres espacios De peca En 3 2 1 Bueno A ver chicos Quizá no siempre Se puede llegar a tiempo Vale Vamos a tumbar la torre Casi que ya Con el duendecito Y voy a quedar Más que contento Creo que ya tiene las flechas En rotación Pero parece que está Un poquito tímido Y le voy a colocar Princesa al puente Mira El daño del príncipe oscuro Son daños colaterales Normalmente son pases Que cosan Y por aquí voy a hacer Un montaporquitos en medio Porque te estoy viendo Un poquito dormido Vale Va a gastarse flechas Lo cual es simplemente Fantástico Y vamos a tirar Un poco a la espera Del gigante Que por fin llega Y supongo que con pandilla Lo va a combinar Porque pues ya estáis viendo Que sus combinaciones Son un poquito especiales Y Ojo Me va a meter por ahí El caballero al puente Vale Le voy a hacer la peca En la cara Vale Porque honestamente Yo no estoy aquí Para tonterías Y necesito este caballero Muerto Cuanto antes Vale El primer golpe de peca No sé si os acabéis de dar cuenta Pero Se lo ha esquivado O sea No sé cómo Pero se lo ha tanqueado Supongo que se estaría moviendo Y por arte de magia Bueno en fin Eh Habéis visto que Contra una pequita Es un poco lamentable El pobre caballero Era de esperar Pero Lo he visto yo antes Y me he sentido un poco mal con él Así que bueno Mis esqueletitos Cuidado porque empiezan a evolucionar Se multiplican Y no llegan a nada Y finalmente ganamos otra batalla Vale A ver Este pobre hombre Me ha intentado hacer la de El mazo de triple caballero Que ojo Me parece Me parece una idea graciosa Por su parte Vale Tener príncipe Príncipe oscuro Caballero Y le hubiera faltado Mega caballero Pero Yo es que creo que el caballero evolucionado Va a ser un poco mondongo Ya os digo que Que de primeras Parece muy bueno O sea Tú lo ves y dices Wow O sea Porque se ve imponente ¿No? Lo que hace Pero Algo engaña un poco Yo te lo digo porque O sea Esta es mi segunda partida Vale Que juego contra él Creo que objetivamente Todavía no puedo opinar Pero No sé No parece muy prometedor Bueno Buena suerte igualmente Para el siguiente rival Y por cierto Otra cosa importante Que os quiero decir Es que los cambios de balance Aplican mañana Vale Ya sabéis que cada dos meses Siempre que la realidad Nos hace cambios de balance Y ya os los anuncié Que cambian al gigante duende Al ariete Al bueno Tienes un vídeo En el que te los cuento Y decirte Que hoy es el primer día de temporada Y aunque tuviera lógica Que ya estuvieran los cambios de balance En el juego Siempre se esperan un día Vale Y Benny ¿Por qué se esperan un día? Pues no lo sé La verdad Supongo que Que alguna cosa de ellos Interna Pero bueno Vamos a colocar por aquí Unos pequeños dondecitos Para ver si con suerte La fequita puede sobrevivir A los golpes del dragoncito Y no lo creo Vale Honestamente No lo creo No creo que vaya a llegar a mucho Pero ojo Ojo A ver A mí si me preguntas Si yo firmaría Esto que acaba de suceder Yo lo firmo Vale Así que bueno Vamos a intentar volver a ciclar Nuestra pequita Y afortunadamente No me preguntes como ni por qué Pero El mazo de clase a rama que he hecho Tiene un ciclado rápido O sea No sé en qué momento Acabo de ciclarme dos pecas En un sanciamen Pero lo he hecho Que es lo que importa No El rival va a gastarse Ahí un barril Que es súper malo Y es súper malo Porque principalmente Lo más lógico Que aquí podría haber hecho Mi queridísimo oponente Era acompañar al golem Vale Acompañarlo Con algún tipo de dragón O carta espectacular Pero pues más allá de No sé No ha tenido mucho sentido Entonces bueno Va a sonarme el reloj Ostras son las 5 Vale a las 5 y media Ha quedado para tomar café Así que En media hora Este vídeo tiene que estar terminado A ver yo creo que de sobra No Entonces Nos va a intentar defender Ambos lados Y en verdad No sé muy bien Cómo lo va a hacer Porque puede ser un poco complicado Y tedioso tener dos pequitas En el campo Entonces Vamos a empezar a cubrir a este Con los donde se lanza Que lo cierto es que va a ir bastante bien Y tristemente Con un tornado Me lo va a barrer todo Por aquí he de colocar Unos esbirritos Y por aquí un troncito Para que mi amiguita la princesa No fallezca Que la verdad Me interesa que quede con vida Vale El rival la verdad Lo ha hecho súper bien Y creo que nos acaban de pillar En donde más nos duele Porque Literalmente No tengo nada Para el recolector del exil Uy mi peca Casi he pegado dos golpes Y yo la verdad Estaba flipando Bueno La cuestión Si nos mete un segundo recolector del exil Son problemas bastante serios Pero Vamos a confiar en que va a empezar Vale Va a defender al monta Con leñador Seguramente ahí está el leñador Pero este se va a distraer Con los esqueletitos Porque es un poquito distraído Y por aquí yo tengo que empezar Con mi amiguita la princesita Creo que Voy a comerme un poco Estos golpes de leñador Y voy a comenzar Con la pequita desde atrás Mira Tengo un problema Y es que terminar Con los dragones Que tiene este señorito En su mazo No estaría sencilla Ni mucho menos Como entenderéis Vale Entonces Lo que voy a hacer Es empezar tranquilamente Con duendes por aquí Y ya se ha dado cuenta Si se ha dado cuenta Bueno No te preocupes Vamos a colocar por aquí ya mismo A mi amiguito El montapuerquito Y más que claramente Hay que colocar aquí Los esqueletitos Para empezar a distraer A mi acrack De el felix Dos dragones infernales Empiezan a picar un poco O sea perdón Infernales eléctricos Vale Pero bueno Vamos a defendernos Más o menos Más o menos Por aquí vamos a colocar Una siguiente pequita Y no me preguntéis Por qué hay tres dragones eléctricos En el campo de batalla Pero a mi no me han tenido Un poco de gracia Vale Entonces Nos toca continuar por aquí Colocando más y más cartas Que les regan a las del oponente Y claro que unos esperitos Tienen que llegar Porque si no Este va a ser mi fin Y este Este es mi fin Amigos Triste fin Con 400 de vida en su torre A ver Le ha sabido Vale El rival vamos a reconocer Que ha aprovechado justamente Las dos cosas Que más desventaja nos daban Que era Tanto el espejo De dragón eléctrico Como el espejo de recolector Es una victoria Que me ha dolido un poco Porque peca contra golem Me tenía mucha fe Pero bueno No te preocupes Siguiente oponente A ver Con su banner Podríamos deducir Que va a tener Ya mismo comprado El siguiente pase de batalla Así que va a estar comprando Bueno Va a estar utilizando El caballero evolucionado Y yo creo que va a ser así Vale Así que bueno Vamos a comenzar con la pequita Para defender un monta desde atrás Yo no sé si este hombre Se piensa que está jugando Un golem Pero Es triste que haya golpeado En la torre ¿Cómo me va a golpear en la torre? ¿Se monta? Si el peca llevaba en el campo De bateo 8 años No entiendo nada Bueno no importa Metemos esbirritos Para intentar desaternos Del bebesito Y por aquí el tronco Parece bastante tonto Pero Pues claro Tenía que tirar algo Para que el peca se distrajera La perro bombardera Entonces con la tontería De repente Hemos conseguido Que el rival Gaste dos defensas Que son súper buenas Contra el montapuercos Y obviamente Hay que aprovecharlo ¿Vale? Hay que aprovecharlo Para colocar aquí A mi amiguito El cerdito A ver si con suerte Pegan, no sé Dos gol La gente Se saca O sea Primero que nada Que se saca el elixir De lugares extraños Y segundo ¿Por qué tienes megacaballero? No entiendo nada Bueno Vamos a colocar aquí Nuestra amiguita La pequita Que afortunadamente Nos va a defender Del montapuercos Sin que recibamos Un solo golpe Del mismo Bastante espectacular Por mi parte Me tenéis que reconocer Se va a gastar Zap el señorito este Y le voy a colocar La princesa Ya mismo al puente Mira No es que sea uno Ni dos Sino que son tres counters De momento Los que tienen para el montapuercos Y aún por encima Otra vez está el pajarraco Ese de color feo ¿Vale? Pero pues bueno No me voy a seguir quejando Entonces Princesita por favor Dispara Dispara Y por cierto El rival tiene que comprar El paseo de batalla Yo de momento no Pero quiero comunicaros Y que sepáis Que sí que lo voy a comprar ¿Vale? O sea lo siento mucho Pero es que Quiero tener el caballero evolucionado No creo ni que vaya a ser Una grandísima carta evolucionada Pero pues es que Me gusta probarlo Me gusta poder jugarlo ¿Vale? Así que bien Va a defender super mal Una vez más el montapuercos Porque ha colocado la torre bombardera Pues que sé Para contarnos un chiste Y yo voy a comenzar Con la pequita Desde atrás Una vez más No voy a defender al baby Porque creo que es un daño Asumible El de un bebesito Y por aquí voy a defender Con esbirros Porque recordemos Que sí que tiene tap Para matar a los murtilagos ¿Vale? Bueno no son murtilagos Perdón son duendes de lanza A lo que me refería Entonces Va a colocar su fénix Yo voy a empezar aquí Con mi amiguita la princesita Y en verdad Me vienen bien dos princesas No lo sé Estoy pensando Estoy sopesando Vale va a empezar con mini peca atrás Entonces va a meter El mega caballero al puente Ahora para matar a la peca Y el mini peca Es el que más nos va a molestar ¿No? Entonces voy a colocar Por aquí mis amigos Los duendecitos Y fíjate que se va a gastar Por ahí un fénix y todo Vale entonces Esqueletos están aquí bien Se va a gastar el terremoto Y yo por aquí tengo que gastar Mi pequita siempre delante Porque si nos queda un montapuercos Pues la liamos ¿Vale? Entonces voy a meter aquí Una princesa al puente Un poquito malintencionada Para que le pegue dos veces Ni que sea Madre mía No seré yo el mejor princesero Del mundo Vale mi princesita se muere Pero ha hecho lo que tenía que hacer Y por aquí tenemos Los esbirritos Que nos defiendan del baby Tan tranquilamente Bueno No estoy nada mal De hecho te voy a ciclar Ya por aquí un tronquito Y creo que te voy a defender Ahora tranquilamente Con esqueletitos a tu monta Que va a aparecer al puente O bueno cualquier cosa Debería aparecer al puente El avaliar Y va a meter la monta Del lado contrario Va a matar mis esqueletitos Con terremoto Pero bueno Metemos primitos al puente Y ganamos No sé dónde sale esta gente Pero te digo la verdad Me ha puesto un poco demasiado triste Perder la anterior partida Por un motivo muy concreto Y es que sabéis que Bueno Cuando llegas a campeones definitivos Te dice cuál es tu porcentaje De victorias Y ya simplemente Por hacer este reto De clase a rama No voy a tener tiempo aquí En lo cual Pues me pone un poco triste Tampoco tanto Pero bueno Estamos en contra de Gaiska Un hombre bastante vasco La verdad Y es del clan Cofreros Bueno Eso es un poco extraño Pero bueno Vamos a empezarle Con la señorita Pequita O... Sí venga Voy a empezarle con la Pequita Y de ese... No puede ser más Venga Bueno esta vida vale Por favor el tronco Tiene que golpear al espíritu Porque si Porque si no Se mueren los esqueletos Y... Y claro Me deja la torre Pues a mitad de vida Vale No es un gran comienzo No tengas dragón infernal Por favor Y va a tener Lanzafogos evolucionada Claro Bueno Le digo No tengas dragón infernal Y el tío dice No no Tranquilo Yo torre infernal No manejo Yo solo manejo O sea dragón infernal No solo manejo Torre infernal Bueno en fin Vamos a recibir Una paliza bastante fea Seguramente Pero tenme fe Vale Porque encima Mi compa El Gaisca Fíjate como tira Los montapuercos Vale O sea los tira Sin que salte el puente Este tío es un psicópata Un criminal de guerra Así que tengo que conseguir ganarle No sé como lo voy a hacer Ni mucho menos Pero tenme algo de fe Vale Entonces vamos a empezar Por aquí ya mismo Con el cerdito al puente Y por supuestísimo Que quiero intentar Matrasos Donde si es que llegan a aparecer Para la defensa Que si que va a ser el caso Bien Vamos a pegar Dos golpes en la torre Que está bastante correcto Y lo único malo Es que creo que no me conviene Utilizar la princesa En esta batalla Vale Y creo que no me conviene Por el sencillo motivo De que pues tiene tronco ¿Verdad? Así que bueno Esqueletitos que aparezcan por aquí Su habilidad especial Seguramente la tire Porque se pondrá nerviosete Y sabes Me encantaría colocar La princesa al puente Pero no va a ser el momento Tranquilamente la pequita Para que el monta No pegue ni una sola vez En la torre Y ni me voy a calentar ¿Vale? O sea no voy a utilizar Ni los esbirros Para distraer el infierno Ni nada ¿Por qué? Porque tiene la lanzafuegos Evolucionada Tiene los duendes Y tiene el espíritu Entonces sé que esta peca Está sentenciada A lo que está sentenciando ¿Vale? Vamos a intentar aprovechar Nuestro elixir De forma un poquito más cauta Colocando por aquí los duendes Y tristemente Sé que hay que defenderse De estos duendes Porque aunque parezcan tontería Pegan en la torre Que nadie me pregunte Como ni cuando Esa lanzafuegos Acaba de morir Pero estoy bastante contento De ello Vamos a colocar aquí Un tronquito Simplemente porque De esta forma Reiniciamos al gran minero Y hacemos que el monta Pegue un poco más Y ahora es donde entra Mi auténtico temor ¿Vale? El momento en el que sé Que el rival Tiene la lanzafuegos Evolucionada La puede tirar detrás De su monta puercos Y eso es demasiado Demasiado peligroso Pero bueno De momento mi pequita Va a hacer algo peor Y es que se va a entretener Con los esqueletitos Mientras que la lanzafuegos Aún por encima Llega por ahí El gran minero También nos está reventando De gran forma Pero pues bueno Habrá que intentar Continuar con el ataque La lanzafuegos Sigue por ahí golpeando Y vamos a intentar Aprovechar que el rival Se ha ofecado Quizá un poco demasiado Con la pequita Para colocar aquí Un buen monta Junto a los esmeritos Entonces el daño No es nada malo Fijate tú que portamos Un terremoto Y que aún por encima La princesita Aún tiene fuerzas Como para llegar al puente A continuar destrozando Los duendes Tienen que aparecer Y en este caso Una pequita en medio Le voy a colocar Y tú dirás Beni Andas un poquito crazy Y te diré No es tan mala idea Como te lo parece Porque los esqueletitos Empiezan por ahí A reproducirse El rival se ha quedado Como medio pillado Que supongo que no se esperaba Por ahí la pequita En la zona en medio El montapuercos avanza Los esqueletitos En la torre central Y lo siento mucho Gaiska Pero te vas a llevar La medalla Al peor jugador De montapuercos Lanzafuegos del mundo Y de la historia Y de todo el universo Claro y alico Así que enhorabuena Lo has conseguido Lo has logrado Bien Después de esta batalla Tan imposible Contra nuestro amiguito Gaiska Es triste Que hayamos perdido Contra un tío que se llama Kaka Literalmente Kaka Pero pues bueno Por aquí estoy dejando el vídeo Como siempre Si os ha gustado Espero que dejéis un buen like Por cierto tendréis El link del corto Que os he mostrado al principio El vídeo En la descripción Por si lo queréis ver Sin tener a un tío pesado Que habla por encima Así que muchas gracias Puedo ver hasta el final Y nos vemos en la próxima Adiós